En esta edición, el Día del Arte ha estado dedicado a la memoria de la desaparecida artista algecireña Blanca Orozco, como la primera mujer artista cuya obra figura en la colección permanente del Museo Municipal. Su familia presente en el acto agradeció la dedicatoria en un día tan especial. Es para nosotros una satisfacción estar hoy aquí para homenajear a tantas mujeres artistas que se lo merecen, y en particular a Blanca, que además es un regalo de su cumpleaños, porque hoy es el día de su cumpleaños. Entonces ha sido muy emotivo y estamos un día muy contentos a pesar de no tenerla. Esta zona además era una zona que nosotros frecuentábamos mucho cuando ella era pequeña, porque sus abuelos vivían cerca de aquí, por cerca del Hotel Cristina Nuchales, íbamos mucho y siempre cogíamos por aquí. Así que para ella también es un sitio muy íntimo y que les recordaría muchas cosas. El acto organizado por la Delegación Municipal de Cultura se desarrolló en la Avenida Villanueva y consistió en el recorrido por 113 vinilos de mujeres que han participado a través de la historia local en la cultura algecireña por medio de diversas disciplinas artísticas. Para los padres de Blanca y de agradecimiento, de profundo agradecimiento a todos ustedes, especialmente a todas las mujeres que hoy nos acompañan, mujeres de la cultura de nuestra ciudad, de la cual nos sentimos tremendamente orgullosos. Es más fácil poder ir de la mano de todas. Y muchísimas gracias por haber generosamente, habernos permitido que hoy, en este día que recordamos el Día Mundial del Arte, podamos disfrutar de esta exposición efímera, pero que sin lugar a dudas está y forma parte cada día, cada día, de nuestra cultura, de nuestra ciudad. La cultura es sanadora y la cultura también es segura. Cristina Fernández, hija del recordado poeta y escritor Manuel Fernández Mota, dio lectura a un manifiesto escrito por su hija, la joven escritora Elena Mateos, en el que quiso recoger la esencia de esta celebración en presencia de una representación de las mujeres cuyos trabajos dieron forma a la muestra. Las mujeres que han ido volcando su mirar y sus manos al arte han abierto la ventana a una belleza que parecía desaparecida. Stote forte sin velo, permaneced fuertes en la batalla, citaba a menudo Blanca Orozco en su obra. Es hoy, más inevitable que nunca, asociar nuestro asistir a una especie de lucha constante contra el olvido, contra la pobreza, contra la desesperanza, contra el hastío, contra la enfermedad. La batalla silenciosa de la mujer, en un mundo antes exclusivo del hombre, aún deja entrever heridas y huellas que no debemos esconder con pudor, sino mostrar en un gesto envuelto en perdón. En su dedicatoria personal, el alcalde quiso destacar la belleza de las aportaciones de las mujeres artistas de Algeciras. Lo que más tenemos es embellecimiento, embellecimiento a través de la creación, embellecimiento a través de la cultura y embellecimiento a través de esta creación que han tenido cada una de las artistas. Muchísimas gracias por la generosidad, muchísimas gracias por haber aportado tanto, muchísimas gracias de verdad por hacer de Algeciras esa ciudad culta, esa ciudad que además pone en valor a sus artistas. Y sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, es un orgullo, porque es bello, porque es alegría, porque el día radiante acompaña a lo que aquí tenemos como esta inmensa, esta inmenso pulde de creatividad y de riqueza, de creatividad, de riqueza y de cultura. A todos los que habéis colaborado, muchísimas gracias. Porque esto es un ejemplo de mujeres que trabajáis durante todo el año por conseguir unos derechos, por conseguir una igualdad. Y yo creo que, como bien ha dicho Pilar hace un momento, si no fuera por el esfuerzo y aunar esa gotita a gotita de cada una de vosotros, esto no sería posible. Así que os invito a seguir trabajando, que tenéis a disposición el Departamento de la Mujer para lo que necesitéis en colaboración con Cultura. Al acto también acudieron artistas de la ciudad, así como miembros de la Corporación Municipal. Gracias. 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 Gracias.